... Bien, como todo el mundo sabe, Esquerda Unida ya tenía un presupuesto elaborado en su momento, que se presentó para debate y discusión en la Asamblea el 10 de enero, perdón, el 10 de diciembre, y que después, hace unos días, el mes de enero, también se ha llevado una segunda vuelta. Después de darse una serie de reuniones con el Partido Socialista para intentar llegar a un acuerdo sobre el presupuesto de 2013. Bien, hubo una reunión en la que había unos ciertos avances, había cuestiones en las que nos podíamos estar más o menos de acuerdo, otras que no, en fin, eso es lo propio, lo típico de una negociación, sin mayores problemas. Sin embargo, aparece de repente un elemento que, desde nuestro punto de vista, distorsionaba bastante el debate del presupuesto, que es cuando, previo anuncio, porque ya se nos había anunciado, al menos a Esquerda Unida, el concejal de Hacienda advierte de que van a ser unos presupuestos con superávit, puesto que, de la PIE, resulta que va a haber un millón doscientos mil euros aproximadamente más de la participación de los tributos del Estado para el Ayuntamiento de Linares en este ejercicio. Bien, ahí se nos plantea a Esquerda Unida un escollo, porque nosotros no entendemos que, dado la situación en la que se encuentra Linares, en la que se encuentra Andalucía y España en general, pero Linares en particular, no entendemos que sean unos presupuestos con superávit, desde el punto de vista de que el señor Moya lo que planteaba era que todo ese dinero, todo ese dinero de más, fuese para pagar deuda del Ayuntamiento. Bien, el planteamiento que se hace desde Izquierda Unida es, en ese momento, puesto que no hay acuerdo, hasta ahora no hay acuerdo a este respecto, es presentar directamente el presupuesto que nosotros hemos hecho, que luego pasaré brevemente a glosar en sus aspectos más importantes. Y entonces ahí es donde está el escollo, porque nosotros pensamos que, con independencia de que la deuda se tenga que pagar, y ya hay en los presupuestos dinero previsto para pagar deuda, como uno puede ser de otra manera, entendemos que unos presupuestos con superávit no son entendibles para una ciudadanía con el índice de paro tan impresionante que tiene en estos momentos la ciudad de Linares. Por tanto, nosotros lo que entendemos es que uno de los ejes fundamentales que debe tener este presupuesto, que debe ser un presupuesto social, debe ser el empleo, la creación de empleo, en la medida que sea posible para el Ayuntamiento, ya que todavía es posible, ya que no ha entrado en vigor el proyecto de ley reforma de la Administración local que pretende imponer el PP del Gobierno central. Bien, por tanto, ese es el escollo. Nosotros pensamos que, ante la argumentación del señor Moya de que el año que viene un ejercicio próximo puede ser más difícil tener un techo de gasto como el que tenemos en este ejercicio, nosotros entendemos que no podemos esperar que el paro está aquí y ahora, y que hay una lacra en Linares, y que ese dinero debe aplicarse al plan de empleo que hemos llamado plan de empleo en barrios, que nosotros hemos incorporado a nuestro presupuesto. Por tanto, ese es el planteamiento de fondo, eso es lo que hace que haya un escollo en este momento, en la negociación del presupuesto, como ya saben, el presupuesto está prorrogado desde el día 1 de enero, y ante eso, lo que planteo a continuación es las líneas básicas en las que se siente este presupuesto, con independencia de que mis compañeros puedan entrar en alguna cuestión puntual después de mi intervención. Se trata de un presupuesto que, a pesar de que tiene un 3,68% menos de ingresos y gastos, porque tiene equilibrio presupuestario, por supuesto, que el del año pasado, que el del 2012, es un presupuesto claramente social y que se inspira en tres pilares básicos. El primero, ya lo he dicho, que es el empleo. Este pilar básico se fundamenta en dos cuestiones fundamentales. Una es el plan contra la exclusión social, que no depende directamente del ayuntamiento, sino que es un plan que se está a la espera de que la Junta de Andalucía haga la resolución del decreto por el cual este plan de exclusión social se incorpora a los presupuestos de los distintos ayuntamientos. Todavía no sabemos cuál es la cuantía. Nosotros hemos cuantificado nuestro presupuesto en 232.000 euros, aunque esperamos que sea más, porque ahí es donde están los 483.000 euros que, según decía el Partido Popular, se le había negado el ayuntamiento de Linares, pero que en realidad no se van a negar, sino que se van a incorporar este plan contra la exclusión social, como en el resto de ayuntamientos. Y después, el segundo aspecto de este primer pilar que es el empleo es lo que hemos llamado plan de empleo en barrio, al que le incorporamos, teniendo en cuenta que hay ese superavi que decía el señor Moya, le incorporamos al final un total de 757.000 euros, que serviría pues para que pudieran hacerse distintos trabajos, que ya eso sería cuestión de hablar en las comisiones, debatir en las comisiones, en los barrios de Linares y que tendría para este, desde nuestro presupuesto, tendría para este ejercicio esos 757.000 euros. También se incorpora casi 300.000 euros para industria y paisaje, aunque eso era un acuerdo que ya hemos llegado ya con el Partido Socialista, incorporar y subir hasta 407.000 euros el presupuesto de industria y paisaje para la escuela talla. El segundo pilar es la asistencia a las familias en situación de emergencia y en ese sentido planteamos una subida superior a la que plantea el Partido Socialista, el patronato de bienestar social de un total de un 19,07%, es decir, que sería 1.965.000 euros el presupuesto para el patronato de bienestar social desde nuestro punto de vista. Pensamos que en una situación tan grave como la de Linares y viendo cuál es la situación de tantas familias, el ayuntamiento no puede, con independencia de lo que puedan hacer otras administraciones, pero el ayuntamiento no puede sustraerse a esto y que debe de incorporar también mayor presupuesto a este respecto. Y el tercer pilar, que es la igualdad, con 10.000 euros para un plan de lucha contra la violencia de género y 10.000 euros también para el desarrollo del plan de igualdad. En esto quizá puedan extenderse también mi compañera Selena Robles. Esos serían los tres pilares básicos que plantea Izquierda Unida que debe un presupuesto en esta situación de crisis implementar para 2013. Y eso es lo que proponemos al Partido Socialista y proponemos también al Partido Popular y así entregamos el presupuesto tal cual en la última Junta de Gobierno a ambos grupos. El presupuesto además tiene otros aspectos que se pueden comentar, otros gastos interesantes, por ejemplo, para la campaña de la Iglesia Universitaria los 35.000 euros, que ya habíamos pactado con el Partido Socialista también. Un incremento de un 59,09% para escuelas deportivas. Otros aspectos como reducir el alumbrado de Navidad e incorporar parte de ese presupuesto a un alumbrado de feria, que es una reivindicación de colectivos y de ciudadanos en general de Linares. Incorporar 25.000 euros para que la feria vuelva a tener alumbrado, aunque no gastemos menos en el alumbrado de Navidad, entre otras partidas. Y luego se bajarían gastos que consideramos no superfluos, pero que sí que quizás se gaste demasiado en los presupuestos anteriores, como material de oficina, reducirlo en un 58%, suscripciones en un 78%, un 16% menos en teléfono, 54% menos en comunicaciones postales, 54% menos en gastos de difusión y publicidad en general, 50% menos en atenciones protocolarias, etc. Además tenemos torneos de ajedrez que son 290.000 euros que desaparecen en este ejercicio, por razones obvias, también en la propuesta del Partido Socialista. Es decir, que eliminamos una serie de gastos, entendemos, que pueden incorporarse precisamente a esas otras partidas a las que hemos hecho antes referencia. Y antes de acabar mi intervención, bueno, ya hemos dicho cuál es nuestra discrepancia con el Partido Socialista, no entendemos que pueda haber unos presupuestos con superávit y que ese supuesto superávit no se incorpore al gasto. Aparte de que nosotros hacemos un presupuesto con menores ingresos y menores gastos que el que hace el Partido Socialista, porque creo que hemos afinado más y hemos sido más realistas en la cuestión del ingreso, ese aspecto. Digo que además de hacer este balance y decir cuál es nuestra discrepancia con el PSOE, pues también hablar un poco de cuál es la posición que el Partido Popular presentó en la Comisión de Economía. No entendemos factible la posición del Partido Popular, que dice que no ya que hay un millón doscientos mil euros de superávit, sino que hay más de tres millones y medio de superávit, según el avance de liquidación a fecha 15 de noviembre, que se nos facilitó para la negociación de este presupuesto. En ese avance de liquidación se habla de esos tres millones setecientos mil euros de derechos reconocidos, es decir, de dinero que tiene que cobrar el ayuntamiento o que debería cobrar el ayuntamiento, pero que, por un lado, ese dinero de muy difícil cobro, porque son dinero de empresas que probablemente ya no puedan hacer esos pagos al ayuntamiento, o de ciudadanos que no van a poder pagar los impuestos que tienen atrasados por la situación de crisis. Esa sería una de las razones. Pero la otra razón es que la liquidación no está completa. La liquidación es a 15 de noviembre y no se ha incorporado todavía, no sabemos qué tipo de gasto ni qué cantidad de gasto se ha incorporado a esa liquidación. Por tanto, muy arriesgado decir que para el presupuesto de 2013 va a haber ya esos tres millones y pico de euros de superávit. En cuanto a las propuestas que tiene el Partido Popular, en concreto, estamos abiertos a la negociación, nos referimos a esas enmiendas que planteaba, esa negociación. Con respecto al presupuesto real que nosotros estimamos, estamos dispuestos a negociar, a verlas. Algunas pueden ser interesantes, otras quizás no tanto, desde nuestro punto de vista. Pero, por supuesto, nosotros estamos abiertos a la negociación con ambos grupos políticos para llegar al mejor presupuesto de Linares, siempre y cuando esos tres pilares fundamentales, que son el empleo, la igualdad y la asistencia a las familias en situación de emergencia, sean las líneas rojas que no se pueden sobrepasar en este ejercicio. El presupuesto que se ejecuta, el presupuesto que se liquida, porque, como todos sabemos, a lo largo de la corporación se hacen innumerables modificaciones de crédito o modificaciones del presupuesto, por los motivos que sean. Y yo aquí veo dos cosas. Por una parte, la despreocupación absoluta de Juan Fernández con respecto al presupuesto. Está en sus cosas, pero el presupuesto que es lo básico de un ayuntamiento, porque, vamos, en qué se va a poder gastar el dinero y qué dinero va a poder disponer el ayuntamiento, de eso se despreocupa absolutamente el alcalde de Linares y a los hechos me remito. Y, por otro lado, bueno, pues vamos a… las actitudes vamos a dejar… Es que lo unido, nos meto tres o cuatro cosillas, salimos del paso, hacemos el presupuesto, pero luego los grandes acuerdos, como decía mi compañera Serena Roble, y ya he dicho yo en alguna ocasión también en otras comparecencias de prensa, los grandes acuerdos con el Partido Popular, los grandes acuerdos con la empresa, con el Partido Popular. Política objetivamente antiprogresista y objetivamente de derecha, de privatización de servicios públicos, para eso tengo al PP y luego recurro a Izquierda Unida para aprobar unas cuantas mociones que están muy bien, que muchas las llevamos nosotros también, y que nos saquen el presupuesto cuando ya ha pactado los ingresos con el Partido Popular, o con la parte de los ingresos, que son los que se corresponden con las tasas y impuestos municipales. No vamos a aceptar eso, no vamos a aceptar eso porque es una cuestión de calado político, de calado político. Ya sé que a él no le gusta hablar de política, pero es que esto es política. Y política no es, ahora hago unos presupuestos con un barniz de izquierda y luego ya le doy las modificaciones que me parezca oportuno y privatizo con el Partido Popular. Nosotros no estamos aquí para eso. Entonces, si no hay acuerdo, aquí está nuestro presupuesto y lo llevaremos al pleno y que se vote. Y esa es la advertencia que hacemos a Juan Fernández, que es el responsable máximo al final. Ha presentado nuestra propuesta de presupuesto. Es un presupuesto realista y, además, un presupuesto preparado para salir, entendemos nosotros, para salir de la crisis, para afrontar la crisis con la que también está afectada Linares. Es obvio decirlo, pero hay que recordarlo que, para nosotros, las políticas de un Gobierno se definen claramente a través de sus presupuestos. Y, en este sentido, creo que las políticas de Izquierda Unida se definen claramente a través de nuestra propuesta de presupuestos municipales. Efectivamente, también hemos conseguido, después de muchos años en los presupuestos, reivindicando partidas específicas para el plan de igualdad y para el plan contra la violencia de género, pues, desde el año pasado conseguimos que ya 10.000 euros fueran al desarrollo del plan de igualdad y, este año, también hemos conseguido que otros 10.000 euros vayan a ese plan para implementar el plan contra la violencia de género. Pero, también, queremos resaltar y añadir una cuestión política importante con respecto a los presupuestos. Para nosotros, el PSOE ha condicionado los presupuestos, el gasto y los ingresos, los ha condicionado aprobando previamente el pliego de condiciones para la privatización de un servicio público, como es el servicio de limpieza y otro también, que es el servicio de grúa. Y también ha condicionado los ingresos, aprobando con el PP la subida de tasas e impuestos municipales, como sabéis, el IPC para los impuestos y tasas y el 6% para el recibo del agua. Entonces, para nosotros esto es una línea roja, porque nosotros defendemos la municipalización de los servicios. Y, además, en el caso del servicio de limpieza, estábamos ya tocando con la mano la municipalización de ese servicio. Ese trabajo se llevó muchas horas de reuniones de la Comisión de Servicios para preparar la municipalización de ese servicio y, de buenas a primeras, de la noche a la mañana, el PP y el PSOE se ponen de acuerdo para privatizar ese servicio. Entonces, nosotros también queremos avisar al PSOE que el PSOE no puede aprobar políticas de derechas con el PP y luego buscarnos a nosotros para ponerse la chaqueta de panas y hacer políticas progresistas y buscar a Izquierda Unida para llegar a acuerdos. Entonces, los acuerdos estamos negociando, son duros, el portavoz del grupo está en esa negociación y nosotros hay líneas rojas que no vamos a traspasar. Y, desde luego, no vamos a aceptar que ese superávit, ese 1.200.000, que, como ha dicho Sebastián, nosotros no coincidimos en esa cantidad, pues ese 1.200.000 se pague deuda a los bancos o se dedique a otra cosa que no sea para crear empleo y paliar la situación de carencia y de necesidades que viven muchísimas familias de Linares. Y también, pues, decirle al PSOE que la política municipal para nosotros tiene que ser de izquierda y que no es privatizar servicios y menos dar dinero público a los bancos, pagar deuda, sino que es, pues, cumplimiento de las políticas sociales, de aumentar los recursos para políticas sociales y para políticas de igualdad. Y, en este sentido, es que al PSOE se le ve el plumero, digamos. Entonces, esto es cumplimiento del acuerdo de la reforma del artículo 135 de la Constitución que dice que, tras esa reforma que aprobaron el PP y el peso el año pasado, esa reforma de la Constitución, pues, que dice que lo primero es pagar la deuda a los bancos y después lo que venga. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con eso y no lo vamos a hacer. Sí, para nosotros, un partido que se precie de ser progresista, lo más fundamental es, conforme está el patio, es el empleo. Por tanto, no entendemos la postura de… entendiendo la postura del PB, pero no entendemos la postura de un partido que se dice progresista cuando un dinero que hay sobrante, parece, lo quiera dedicar a darle dinero a los bancos. A darle dinero a los bancos porque, por lo visto, estos muchachos necesitan el dinero en lugar de dárselo a los parados de Linares y dan la prioridad a los bancos. Por tanto, a nosotros no nos parece esta postura razonable en un partido, repito, progresista, sobre todo en las grandes superficies como Ciudadanos de Linares, pues, montan sus chiringuitos allí para recoger alimentos por la cantidad de pobreza que hay en esta ciudad. Gracias. 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 Gracias.